Transmitimos en vivo y en directo, donde dentro de pocos minutos llegará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aquí nos encontramos en el aeropuerto, justamente el avión presidencial se colocará justo detrás de nosotros. Nosotros nos encontramos en el Palm Beach International Airport, en donde es uno de los puntos en donde normalmente arriba para luego visitar su residencia en mar a lago. Quería mostrarle un poco lo que es el alrededor. Nosotros nos encontramos en un punto específico en donde están los diferentes periodistas esperando entonces la llegada del presidente. Normalmente son muy pocos medios de comunicación, como lo pueden ver, quienes están acreditados para este tipo de eventos. Al menos cuatro de ellos son equipos de lo que se llama el pool de prensa de la Casa Blanca, que son los medios matrices de comunicación que transmiten para las diferentes agencias y para las cadenas norteamericanas. También están presentes un gran número de efectivos de seguridad y quería mostrarles. Estas son justamente las escaleras. Una vez que aterrice el avión, estas escaleras serán dispuestas en el avión. Tienen la alfombra roja. Lo que pasa es que en este momento no podemos acercarnos y de allí entonces bajará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como les hemos dicho, un fin de semana que tiene especial atención para todos los venezolanos porque justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará en el mismo momento en Florida cuando se encuentra el presidente encargado, Juan Guaidó. Quien, además de tener un importante encuentro con la diáspora venezolana, él también estará sosteniendo una serie de reuniones con la comunidad venezolana, con diferentes actores de la vida política, de la vida civil de Venezuela. Y adicionalmente también estará muy de cerca con los nicaragüenses y los cubanos. Recordemos que el propio gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha denominado como el triángulo del mal, que en definitiva son las tres naciones por las que hay que luchar, por las que hay que alcanzar una democracia duradera. Y es por eso entonces que el discurso de tanto las autoridades estadounidenses como las venezolanas se centran en este punto. Y este entonces el día de mañana a las dos de la tarde será un punto de encuentro, de reencuentro con la diáspora venezolana y con también todos aquellos latinoamericanos que han sufrido durante tantos años lo que ocurre en el país. Ahí ven entonces la pista iluminada. En cualquier momento entonces llega el presidente Donald Trump. Oficialmente está pautado que llegue a las seis y treinta de la tarde hora Miami. Sería siete y treinta de la noche hora Venezuela. Aproximadamente en media hora estará llegando acá. Normalmente no da ningún tipo de declaración a los medios de comunicación en este tipo de circunstancias. Sin embargo, estamos aquí. Estaremos muy cerca de lo que será entonces la bajada del presidente Donald Trump de su avión del Air Force One, que es el avión oficial de Estados Unidos, para que luego salude, tome sus vehículos y vaya entonces a su residencia de vacaciones o la que tiene como residencia oficial acá en Florida, en Mar a Lago. Nosotros vamos a estar muy pendientes y como siempre les estaremos llevando en vivo y en directo estas importantes imágenes de esa llegada del presidente Donald Trump a Florida, donde también este fin de semana está el presidente encargado Juan Guaidó. Gracias.